Winter Jam es un festival anual de invierno para animar a los neoyorquinos a que salgan a disfrutar del aire libre en los meses más fríos y los turistas que desean gozar de la nieve. En este festival los participantes tienen la oportunidad de utilizar esquíes y tablas de snowboard en la nieve fresca dentro de los límites de la ciudad. Durante el evento, los asistentes aprenden a montar en esquí y usar la tabla snowboard. Incluso los perros tienen su propia área asignada. En este área encontraremos campo de nieve, raquetas de nieve, espacio abierto para esqueadores y practicantes de snowboard, escalada de hielo, punto de información para los que desean visitar los resorts para esquiar en el estado de Nueva York. Puede disfrutar de entretenimiento en vivo y mucho más. Se recomienda traer su propio equipo, aunque algunos equipos serán asignados. Todos los participantes deben firmar un acuerdo antes de realizar cualquiera de estas actividades. Los participantes menores de 18 años deben tener un tutor legal presente para firmar. Para mayor información visite la página de internet que aparece en pantalla. Gracias. Gracias.